Con la presencia de un agente de la policía judicial, acompañamos a la madre de Lisette al lugar que según cree ella, pudo ser la escena del crimen. El inmueble donde su hija compartió años con el supuesto agresor. Ya adentro se percató de varios objetos desordenados, entre ellos un bate de madera y encontró rastros de sangre en el baño y pasillo. Aunque todo con luminol, todo esto era sangre. La cogió contra el pilar, la ha dado duro también en el baño y la terminó. En tanto, un grupo de personas acudió de manera enérgica a casa de la madre de Ángel B., ex conviviente de Avilés y principal sospechoso de su muerte. A gritos pidieron a la progenitora que informe a la fiscalía de su paradero. ¿Su hijo no se ha comunicado con usted ahora último? No señor, en el día lunes. Con pancartas en bando no se cansan de solicitar al Ministerio del Interior que el implicado sea puesto en la lista de los más buscados. Para que así lo encuentren y pueda pagar su crimen que cometió, porque no le importó que sea la madre de sus hijos, que sea su ex mujer, entonces yo lo que quiero es justicia para que él sea condenado. Por ahora solo existe un retenido en la PJ. Se trata del cuñado de la víctima, quien ha dicho a los agentes de investigación desconocer sobre el asesinato de la candidata a concejala del Cantón, General Villamil. Carlos Julio Gurumendi, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.